Yo pienso que no son tan inútiles las manchas que te di Te manchas y que yo no intento discutirte, lo sabes si lo sé Al menos que no a te solo esta noche, prometo no tocarte en esta seguridad Las veces que me voy sintiendo sol, porque con una rosa sonrisa me fui perdida Un sonrisa que a mí mismo me brilla tu paraíso Se dice que con cada hombre hay un poco de ti Pero mi sí, lo comparas con alguno, igual que yo me rompo tu Porque esta vez no agachas la mirada Me pides que sigamos en tus sentidos Amigos para que tu maldita sea Un amico lo perdono, pero a cada uno Quedan parli per banales, mis instintos naturales Me pides que sigamos en tus sentidos Me pides que sigamos en tus sentidos Más que sigamos en tus sentidos Me pides que sigamos en tus sentidos Me pides que sigamos en tus sentidos Y en cambio tú Y en cambio tú Te ves que sigamos en tus sentidos Y en cambio tú te ves que sigamos en tus sentidos Te quiero No debieras preocuparte No debieras preocuparte No debieras provocarme Porque yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis canciones Estou pensando en tus sentidos Estou pensando en tus sentidos Estas palabras Y abrame la sonrisa A mi familia Un sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso No debieras preocuparte Hay una cosa que yo te he dicho aún Y en cambio tú E mi provaba saber que Estoy joven tú Solo por eso Tu debes saberlo duro Ahora siento yo Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en su pasado recuerda que la bien a ti te pido un reto y en cambio tu en vez lo siento no te quiero que me vas en esta historia entre tus dedos en esta historia